El director de compras del municipio, José Tomás Marín González, invitó a todos aquellos proveedores de la ciudad y mencionó algunos requisitos para poder vender en este municipio. Bueno, todo aquel que desee ser proveedor, muy bienvenido. Podrán acudir aquí y les damos una lista de requisitos, entre ellos estar dados de alta en hacienda, si es una persona moral o sea una empresa, pues traer el acta constitutivo, una copia, una identificación del representante legal, tener por lo menos un año de dados de alta en hacienda, que estén trabajando como empresa o como una persona física con actividad empresarial y obviamente todas las adquisiciones, todas las compras deben estar apegadas a lo que es la ley de adquisiciones para la administración pública del estado de Tamaulipas y sus municipios. Desde el primer día, pues las necesidades son muchas y todos los departamentos solicitan que les compremos desde las necesidades más básicas y bueno, pues estamos haciendo todo el esfuerzo posible en base al presupuesto que se tiene para poder satisfacer lo más urgente, lo más apremiante que requiere cada departamento. Para todo aquel que quiera venir a vender sus productos, ofrecer sus servicios, aquí estamos para atenderlos como se debe y bueno, pues ojalá puedan llegar a vender aquí algo en el municipio.